Ahora viene un numerito bien sarocito que dice así y dice con mucho amor, quiero llenarte Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego el cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Todavía te lo pierdo a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que en la frente de los dos se debe recordar Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacer lo que te vuelva con timidez Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas el amor sin cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que en la frente de los dos se debe recordar Con el fuego que corre por mis velas Quiero llenarte, llenarte el amor, quiero sentirte Todavía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que en la frente de los dos se debe recordar Que en la frente de los dos se debe recordar Con el fuego que te pegue sobre mi cuerpo Y hacer lo que te vuelva con timidez Quiero llenarte, llenarte entera Que apetezca el amor mil cosas nuevas Y asegúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa ¡Ay! ¡Sí! Quiero hacerte el amor Quiero morderte los labios, mamita Quiero llenarte todo Intentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte mamacita todita Quiero llenarte todo Y que el fuego corra por tus venas ¡Oiga! ¡Sonrides aquí! ¡Oye! Es la lucecita que tiene gozando de verdad ¡Ale! Quiero hacerte el amor Si te beso el cuello tú me esquivas Quiero llenarte todo Yo quisiera llenarte todita Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Mamita, 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 si me te guste el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Que yo quiero Mamita, hacerte el amor Quiero llenarte todo Yo quisiera llenarte de cariño Con mucho placer Y con mucho amor Y vuelve Quiero hacerte el amor Quiero que sientas tu vida encendida Quiero llenarte toda No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero llenarte todo Ay, yo quiero, mamita, que corra por bollo en tu vida Quiero hacerte el amor Y que me diga, y que me diga, mamita, no sientas tu amor Quiero llenarte todo Oiga, chica, yo quisiera Mamita, hacerte el cariño Quiero Cuando me nacer contigo Oiga, yo me siento Quiero Quiero llenarte todo Mira, yo me siento Ay, yo me siento mi amorcito Quiero Hacerte el amor Quiero Quiero Cuando esté contigo Ay, yo me siento cariño Quiero Quiero Hacerte el amor Oiga, yo me siento de lo mejor Quiero Llenarte todo Oiga, yo quisiera Quieres Si tú quieras Un besito Muchísimas gracias ¿Cómo?